Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero escribir Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús Yo sé que no tengo la edad, ni la madurez de quien ya vivió Ser desde mi propiedad, buscar la verdad, y gritar conmigo El mundo va herido y cansado, de un negro pasado, de guerra sin fin Hoy teme a la bomba que hizo, y la fe que deshizo, y espera por mí Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La paz esté con ustedes Y con su Espíritu Muy queridos hermanos y hermanas, este día encomendamos a nuestros futuros bachilleres Y a todos los bachilleres del país en su primer día de la paz Vamos a esperar que entren para comenzar la celebración Hoy tenemos las siguientes intenciones Una apetición especial de la sierva de la misericordia de Dios Al de una sabor del mundo, intención de Olimpia Rodríguez Y por los siguientes difuntos Francisco Alexander Castillo María Consuelo Grande de Amaya Herminia Aide de la O Mejía Y María Inés Vélez Hoy celebramos unos mártires San Dionisio, obispo y compañeros mártires Dionisio, primer obispo de París Subió al martirio hacia mediados del año del siglo III Su cuerpo fue inhumado al norte de la ciudad Hacia el año 495, Santa Genoveva Mandó construir buena basílica sobre su tumba Se le asocian dos compañeros en el martirio Eleuterio y Rustico En el sabor tenemos mártires conocidos y mártires desconocidos Entonces vamos a decir tal mártir y sus compañeros mártires Pensemos en este país con todo su sufrimiento de tanto tiempo Gente que murió sin ser culpable Que murió sin haber optado por la violencia Y que son mártires Que Dios conoce pero que nosotros no conocemos Estamos ya con nuestros bachilleros Contentos de verles acá temprano Hoy comenzamos un poquito antes de la celebración Para encomendarles en su primer día de paz Que tengan mucha paz en el momento del examen Sepan que no están solos Estamos todos con ustedes esta mañana encomendando que todo salga bien Y les esperamos después del examen para que nos cuenten que tal les fue Así que con mucho gusto pues Queremos encomendar sus intenciones Juntos entonces Pedimos perdón de nuestros pecados Tú que no has venido a condenar sino a perdonar Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Tú que te has hecho pobre para enriquecernos Y de mí, Cristo, te alanté Contra ti, yo pregué Y de mí, Cristo, te alanté Contra ti, yo pregué Tú que has venido para ser de nosotros tu pueblo santo Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdón de nuestros pecados Perdón de nuestros pecados Y nos lleve a la vida Predicar tu gloria a las naciones Y los fortaleciste con la virtud de la constancia En sus padecimientos Concedenos por su imitación No apegarnos a los bienes de este mundo Y no tener ninguna de sus adversidades Por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Jonás Jonás se disgustó mucho que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive E irritado, oró al Señor en estos términos Señor, esto es lo que yo me temía Cuando estaba en mi tierra Y por eso me di prisa en huir a Tarsis Bien sabía yo que Tú eres un Dios clemente y compasivo Lleno de paciencia y de misericordia Siempre dispuesto a perdonar Ahora, Señor, quítame la vida Pues prefiero morir a vivir Pero el Señor le respondió ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad Allí construyó una enramada Y se sentó a su sombra Para ver qué pasaba con Nínive Entonces, el Señor Dios hizo ser una hiedra Que creció tan túpida Que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol Jonás se puso muy contento por la hiedra Pero al día siguiente, al amanecer El Señor envió un gusano El cual dañó la hiedra Que secó Y cuando el sol ya quemaba El Señor envió un viento caliente y abrazador El sol le daba a Jonás en la cabeza Y lo hacía desfallecer Entonces Jonás deseó morir y dijo Prefiero morir a vivir Entonces, el Señor le dijo a Jonás ¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él Sí Y tanto que quisiera morirme Le respondió el Señor Tú estás triste por una hiedra Que no cultivaste con tu trabajo Que nace una noche y perece la otra Y yo No voy a tener lástima de Nínive La gran ciudad en donde viven más de 120.000 seres humanos Que son responsables y gran cantidad de ganado Palabra de Dios Al Salmo 85 responderemos Tu Señor Eras bueno y clemente Tu Señor Eres bueno y clemente Ten compasión de mí Pues clamo a ti, Dios mío Todo el día Y ya que a ti Señor Levanto el alma Llena este siervo tuyo De alegría Tu Señor Eres bueno y clemente Puesto que eres Señor Bueno y clemente Y todo amor con quien tu nombre invoca Escucha mi oración Y a mi súplica Da respuesta pronta Dios entrañablemente compasivo Todo amor y lealtad Lento a la colera Ten compasión de mí Pues clamo a ti Señor A toda hora Tu Señor Y eres bueno y clemente Aleluya, aleluya, aleluya Hemos recibido un espíritu de hijos Que nos hace exclamar Padre Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a mi Señor Un día Jesús estaba orando Y cuando terminó Uno de los discípulos le dijo Señor Enséñanos a orar Como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús le dijo Cuando oren Digan Padre Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona Y perdona Nuestras ofensas Puesto que también Nosotros perdonamos A todo aquel Que nos ofende Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Palabra del Señor Gloria a nuestro Señor Muy queridos hermanos y hermanas Presentes acá en el templo Y quienes están con nosotros A través de TVK esta mañana En la que el país entero Está En la PAES Primer día de la PAES Les acompañamos a todos y todas Y en especial a quienes son Nuestros alumnos y alumnas Que Muy pronto estarán ya Caminando a pie Hacia el Colegio Eucarístico El lugar donde será la prueba Para nuestros Jóvenes bachilleros 2019 Qué interesante Lo que nos dice la Palabra de Dios Estamos leyendo el libro de Jonás Jonás No quería cumplir la misión Que Dios le encomendaba De ir a predicar A una ciudad pecadora Que había que ser penitencia Y Jonás huyendo de Dios Subió a un barco Para huir Huir de él Y como sabemos Pues Hubo una tempestad Y El barco Un poco se hunde Y buscaban ¿Quién era el culpable? Y después Él le dijo Yo soy el culpable Y lo tiraron al mar Al lago Y Un gran pez Se lo tragó Dice él Dice el libro Y lo arrojó A la playa Total que Tuvo que Ir Hacia Níbe A predicar La conversión Contra su voluntad Hoy nos cuenta Lo que pasó Al día siguiente Que Dios le hizo Una broma Que se llama El desierto Un calor terrible Él hizo una ramada Para Protegerse del sol Al día siguiente La planta Se seca Dios le está poniendo A progreso Le está diciendo Por favor Entendé Que yo soy un Dios De perdón Y de misericordia Y entonces Predicar eso Dios envía Profetas Con una misión La de hacer presente Su amor Y su misericordia A través de su palabra Que es palabra de vida Vamos a pedir hoy Para que Haya muchos profetas Que cumplan la misión Que Dios les confía Y ven Por quienes necesitan Ese mensaje De salvación Para que se conviertan Y luego pues El otro tema Es la oración Uno cuando está En apuros Reza Si hacemos Una pequeña Frase Se llama Jaculatoria Todos tenemos Una frase Que es la que decimos Cuando estábamos En apuros Señor ayúdame Sálvame Señor O Aquí pues Por la devoción Que aprendemos Con las hermanas Dios mío Confío en ti ¿Cuál es la de ustedes? Que aún no sabe Cuál es la que sale Aparentemente En sus labios Cuando están Necesitando sentir Que Dios les acompaña Así que con esa Idea Vayan ustedes Al examen Ahí está el Señor A su lado Está la Virgen A su lado Asistiéndoles Para que estén Con el corazón En paz Y les inspire Lo que tienen Que responder Después nos veremos Por aquí Para Con que nos cuentan Cómo estuvo todo Cómo le fue Mañana Pues la siguiente Etapa Haremos una cosa Que no se acostumbra Pero que está discutiendo Si se conviene Prender E meter ese texto En qué momento Dar la paz Lo hacemos antes De la comunión Pero dice Jesús Vayan Cuando van al templo A hacer una ofrenda Antes de hacerla Pónganse en paz Con sus compañeros Y compañeras Y después Presenten la ofrenda Entonces posiblemente Con el tiempo Van a hacer un cambio En la misa Y ponen la paz Después de la homilía Antes de hacerla Les bendiga Y que todo se haga muy bien Alabado sea Jesucristo Por siempre sea Hazte mi Señor Un instrumento de tu paz Hazte mi Señor Un instrumento de tu paz Donde haya Dios que yo ponga el amor Que yo ponga el amor Paz de mi Señor Paz de mi Señor Un instrumento de tu paz Las fuerzas se rehacen En la mesa Se olvida El silencio Sin razón Se escucha Una nueva palabra Con la mirada En la mesa En la mesa En la mesa Que no reino A Dios De esas ambas Con mucho lugar Dando llenos De gran confianza Compartiendo el calor Del hogar Las fuerzas Las fuerzas Se rehacen En la mesa En la mesa Se olvida El silencio Sin razón Se escucha Una nueva palabra Con la mirada En la mesa En la mesa En la mesa Amén Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste a ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate a llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, en esta fiesta de San Dionisio, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria a gozosos, diciendo... Santo, 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 santo es el Señor, Bendito el que viene, moriré el Señor Bendito el que viene, moriré el Señor Hosanna, Hosanna, sangre es el Señor Santo eres en verdad Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes De mismo modo, acabado la suena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo A la cruz de Padre de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo José Luis Conmigo indigno siervo tuyo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se volvieron a la esperanza De la resurrección especialmente de Francisco Alexander Castillo María Consuelo Grande de Amaya Herminia Aide de la O Mejía María Inés Vélez De las víctimas de la violencia, del terrorismo, de la guerra De los desastres naturales Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelas a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, esposa de San José Los apóstoles y los mártires San Francisco, San Oscar Romero, San Dionisio Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hoy hemos aprendido como se reza Como uno se pone a las manos de Dios Y se dispone a ser su voluntad cada día Este Dios con nuestro Padre nos espera hoy En distintos lugares del país Para la prueba de la paz Y comentamos a los futuros bachilleres De todas nuestra patria Con la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágas tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Padre que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbeción Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Que el Señor sea siempre con ustedes Y este día de la Prueba Paz Damos el saludo de paz ¡Gracias! 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 Señor Enseñanos a orar Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros invitados A la mesa del Señor No soy digno de que entes en el caso Pero una palabra tuya Para... Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venida al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Señor Enseñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor Enseñanos a orar Abrir las manos ante ti Orar con limpio corazón Que sólo cante para ti Con la mirada puesta en ti Dejando que hable Dejando que hable Señor Orar Orar buscando la verdad Cerrar los ojos para bien Dejando ser Sí Señor Sí Señor Andar por tus huellas de paz Señor Enseñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor Enseñanos a orar Abrir las manos ante ti Orar hablando de ti De tu aliento y de tu voz De tu presencia que es calor Dejarnos descubrir por ti Señor Enseñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor Enseñanos a orar Abrir las manos ante ti Orar también es despedirar Las manos en tu hombro Señor Mirarte con sinceridad Enseñanos a orar Aquí nos tienes hablamos Señor Enseñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor Enseñanos a orar Abrir las manos ante ti Orar con limpio corazón Que solo canté Con la mirada puesta en ti Dejando que al Señor Orar buscando la verdad Orar buscando la verdad Orar buscando la verdad Señor Señor Enseñanos a orar Enseñanos a orar De tu presencia que es calor Dejarnos descubrir por ti Orar con la verdad Orar también es despedirar Enseñanos a orar Oremos Dios omnipotente Saciados de este alimento Y bebidas celestiales Con cenos ser transformados En aquel A quien hemos recibido En este sacramento Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Anoche llegué de Roma Verdad Llegué después de las 12 Aquí a la casa Viaje de más de 24 horas Allá estuvimos con el Papa Que inauguró el sínodo De la Amazonía Una zona del mundo Que es el pulmón del mundo El río Amazonas Pasa por Colombia Venezuela Las Guayanas Perú, Ecuador Bolivia Y sobre todo Brasil El más caudaloso del mundo Y a más largo Se llama Río Amazonas Ese bosque Tan grande Es el que permite Que tengamos oxígeno En el mundo Por eso el Papa Quiere que pensemos En esa Realidad Ecológica Tan terrible Estamos destruyendo La naturaleza Estamos matando A nosotros mismos También es el mes De las misiones Un mes especial Que el Papa Convocado Para que nos esforcemos En que Cristo Sea conocido Donde no se le conoce Y la gente Sepa Que Dios le ama Que Cristo murió Por nosotros Y que ese es el camino A la verdad Y la vida Vamos a pedir También Para nuestros bachilleros De todo el país Ahora que ya Se dirigen A sus distintos lugares De examen Va a ser la prueba De la paz Que Dios les acompañe Y que sea Un día pues De mucho éxito Para cada uno Y para cada una Vamos a terminar Dando la bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Número La gracia De ser Muestra De la bendición Al servicio De la iglesia Y en ella De manera especial De los pobres Y los necesitados Al Señor Que Dios sepa También vivir Conforme al Evangelio De tu Hijo Y con ser Mejor intercesión De San Oscar Número Número El favor Que te pido Así sea Señor Toma mi vida nueva Antes de que la esperas Desgaste años en mí Dice Señor Después de lo que quieras